Se han producido dos explosiones, reportados con un intervalo de 10 minutos, en sedes del Partido Democrático del Pueblo de Turquía, en las ciudades sureñas de Mersin y Adana. Se reportan al menos seis heridos. Dos explosiones simultáneas han impactado en los edificios provinciales del Partido Democrático del Pueblo de Turquía, que es visto como la versión turca de Sirife y Podemos, en las provincias del sureñas de Adana y Mersin, informa Uriyet Daili News. De acuerdo con datos preliminares, seis personas resultaron heridas por la explosión en Adana, mientras que aún no ha habido reportes sobre víctimas en Mersin. Fuentes del partido afirmaron que su sede en Adana fue golpeada por una explosión en una sala de almacenamiento, mientras que la detonación en Mersin ha sido causada por un ramo de flores entregado el día anterior que resultó ser una bomba. Selahattin Demirtas, el copresidente del partido centrado en la problemática de los kurdos, se preparó para celebrar un mitín de campaña en Mersin el 18 de mayo antes de las elecciones generales del 7 de junio. El incidente es el último de una serie de ataques contra las oficinas locales del Partido Democrático del Pueblo en toda Turquía. De acuerdo con la agencia Dicle, el partido pro kurdo sufrió en solo un mes no menos de 56 ataques en el país, aunque solo dos de ellos involucraron el uso de las armas.